Sobre la carretera libre a sobre Trabajo, a la altura de la central de autobuses Nueva, murió un hombre atropiado. La zona donde quedó el cuerpo carece de buena iluminación. El responsable de este accidente fatal no vio al hombre cuando cruzaba y terminó arrollándolo. El paso sonido para los platones de este sitio está pegado al entronque con la antigua carretera Atonalá, a cerca de unos 500 metros de donde se registró el accidente. Del causante no hay datos y se dio la prueba. No hay datos y se dio la prueba.